Jojojojo Ostia tío Por los cojones coño charly Bueno pues que onda Aquí estoy de regreso con un nuevo video Y pues como pueden ver es otro video De Shadowgun Dead Zone Como siempre papus, Shadowgun Dead Zone Es de vida papá Y pues como pueden ver me encanta La partida de muerte Porque es mi favorito, ya les he dicho un chingo de veces Y les seguiré Les seguiré No mames Les seguiré diciendo a ustedes que es mi favorito modo de jugar Y pues básicamente como pueden ver ahí salió esa cosa de que tienes lag Y pues es porque si tenía lag Es que mi internet estaba de la caca hoy, está de la caca Ahorita traté de jugar otra partida para ver si podía grabar una mejor partida Y pues no me pude entrar al pinche juego porque ni siquiera me dejaba entrar Así de feo estaba mi internet ahorita, así de feo A ver a qué hora se va a subir este pinche video que es no más de 5 minutos Seguramente se va a subir como a las 9.30, no sé Dependiendo de si el internet se hace más bueno o si se queda así en chinga, ¿no? Y pues básicamente jugué con las snipers como siempre Porque me encanta jugar con snipers y me encanta practicar, ¿no? Y pues en esta partida como que no mataba mucho Disparaba y disparaba pero no sacaba ninguna kill Y eso me fastidió Pero no puedo culparme a mí Lo único que puedo culparle es al pinche internet, papá Y pues sí, ¿no? En esta partida me agregó un tío del juego De la partida me agregó Y pues al parecer me ofreció clan No, no creo que fue clan Creo que fue un grupo o una aliancia para jugar de sniper Y pues como yo les he dicho anteriormente A mí no me gusta estar en grupos o clanes o aliancias, ¿no? Porque yo traté de estar en un grupo o aliancia No creo que, no sé qué era Pero era del grupo Se llamaba, la cosa se llamaba SPG Sniper Group O era grupo, no mames Sniper Group Se llamaba Sniper Group Y pues yo casi no era activo en el chat Y le dije que sí le entraba Porque el tío me ofreció a mí, ¿no? Y pues yo quería intentar algo Para poder ver si va algo verga en... Con la Sniper, ¿no? Porque yo todavía no tomaba en jugar con la Sniper en serio Porque apenas empezaba a regresar al juego Y pues empecé usando la Sniper, ¿no? Y pues me terminó agregando al chat y todo eso Y siempre había... Siempre había versus Siempre había partidas de clan y todo eso Y pues yo nunca iba porque siempre tenía cosas que hacer O a veces como que no tenía ganas de jugar O a veces estaba hablando con mi novia y todo eso Y pues a mí no me gusta estar en una partida de clan y todo eso Y hablando con mi novia, ¿no? Porque luego se siente raro Y es como que no le estoy poniendo atención a ella y todo Eso Y pues sí Ahí ese Kitsaki's Best fake Creo que sí es fake ese tío Y pues hay otro dropshot Como han visto anteriormente hace unos... Hace un minuto o unos segunditos Hice un dropshot Y pues ahí hizo otro... Ahí hice otro dropshot, ¿no? Ese güey Alex me trae... Me tiene hasta la verga el güey Me seguía matando Si no era con sus pinches rockets Era con su pinche warmanger el tío Y pues sí, ¿no? Vuelve a mi lado Yo siempre te esperaré Como lo espera el amanecer Si no saben esta canción Esta canción se llama American Pop Así se llama el grupo Y se llama Vuelve a mi lado Es una chida canción Me encanta Pues aquí logro matar a este tío Y luego mato a este tío ahí Boom Y luego no puedo matar a este papá No lo maté Pero luego sí creo que lo logro matar Sí, ahí lo logré a matar Me lo chingué el güey Y pues... Aquí... Me lo iba a chingar a este güey Pero le tuve una asistencia Y ahí vi que se cayó esa granada Y pues supe que iba a ser como una asistencia ¿No? Asistencia kill Hay otra pinche asistencia ¿Y eso es que es con la pinche Annihilator? No mames Pinche verga No sé por qué me dan asistencias Con esa pinche arma Pero... Ya que no Aquí no pensaba que lo iba a poder matar al tío Porque ya me tenían en chinga Me estaban disparando del otro lado Y luego este güey estaba haciendo su spam Y luego veo ahí que el tío está en primer lugar Y yo en segundo Yo dije vale verga Porque ya nomás 16 segundos Para que termine la partidita Pero luego logro matar a este tío Y este tío no lo logré matar Pero sí Otra vez con la pinche Annihilator No sé por qué Pero me dio otra pinche asistencia Y no lo logré matar el perro Y pues esa fue la partida Y logré ganar la partida, papá Y si les gustó el video No se olviden de darle like Y suscribirse Ahí los veré en el próximo video Comenten sus usuarios Ahí los voy a agregar Y sí Adiós